Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy tenemos un arma, madre mía, bueno hermano, una skin Que diría que es la mejor skin del maldito juego Tal cual, incluso la prefiero antes que el Black Ice, vale, que es el hilo negro Porque el Black Ice ya, bueno, si tiene muchos años, pero es lo de siempre Sin embargo, mirad que piazo de es, que vamos a ver el contenido del bundle Porque es Amazing Spider-Man, mirad esto gente, mirad esta maldita shit bro Impresionante, o sea, te digo, la mejor skin que han hecho en mucho tiempo Una pena que en este caso sea para un equipo, vale, y solamente sea para un arma Pero, eh, no pasa nada, ojalá fuera universal Si estáis a favor o estáis, en este caso, conmigo en su opinión de que debería ser universal Pues dale un rico like, si no, pues cállate la boca, papá Es broma, si no, pues no pasa nada, dice, caramelo, a mi no me gusta nada, vale, pues adelante, fuera, vale, es broma Vamos a comprarnos este arma, el escudo este me vale perga Así que, vamos a ver si me puedo comprar solamente esto Voy a irme aquí a los compañeros, vamos a ir con el mijito lesio A ver si solamente puedo comprar el camuflaje, porque lo he dicho, literalmente me vale un poco verga el tema del escudo Los amuletos como que me dan mucho igual, vale, no me los pongo nunca, me parecen absurdos Vale, me imagino que están abajo el todo Este es, este es, 270, buah, pues es que me ahorro cuanto, 300 y pico Pues para mi me lo quedo, 270, al lío, let's go, confirmar compra, vámonos, let's go Pues gente, tenemos ante nosotros la mejor skin del maldito juego Aquí podría poner Mad Lion, que es un buen equipo, grande Mad Lion Pero bueno, ya equipada, ahora sí que sí, vamos, al lío Estamos por aquí, por fin, me ha tratado un ratillo en buscar y además en defensa Pero bueno, cogemos a nuestro amigo Lesion ahí, ole ole los caracoles Te digo, no va en coña, pero me parece de las mejores skins Y de hecho cuando las filtramos hace escasas semanitas, meses, ni sé cuánto tiempo ha pasado, de verdad Dije, mmm, que maldita locura Con todas las skins que se pueden hacer, que tío, literalmente es un lince en blanco el tema de las armas Tal cual, puedes hacer lo que quieras Nos traen cada mierducha, tío Tú te quedas todo aquí Mira, ves, claro, pues todo el mundo va con esta skin ahora Mira, con esta y esta Pues normal, o sea, cuando todo el mundo va con esta skin ahora Y antes ibas siempre con esta, ¿era por algo? ¿Por qué? Pues porque las demás no valían Dos duros, ¿vale? Como se solía decir por aquí antiguamente ¿Vale? Porque aquí antes del euro estaba la peseta Y los duros, ¿vale? Y por esas vainas Vale, mira que bonita está, tú, mira que bonita Ole Mira que guapa está, gente Like si es la mejor skin en mucho tiempo Mira que chula Está muy guapa, ¿eh? A ver sin skin, bro Jejeje, que salado tú Vale, pues a ver, a este se pega el cuchillo Vale, es que vengo de jugar al rust ¿Vale? Lleva ahí unos días bastante viciates La sensibilidad por las nubes, como debe ser Ok, doke, vamos a ver los laditos, ¿vale? Todo correcto, todo bien Dentro de poco empezaremos ya a subir mucho, mucho contenido de Rainbow Six ¿Vale? Ya sabéis que ahora pues estamos un poco ahí en... De capa caída, ¿vale? Por el hecho de que, bueno, con error 6 No tiene tantas visitas como antes y todas estas vainas Pero bueno, pues es lo que hay Es porque la gente no juega tanto Y oye, que normal, la verdad Ayer, por ejemplo, estaba en directo y me dejó un suscriptor caramelo Dice, ya no me notifican los vídeos de cuando sube tal y cual Dice, no me salen recomendados Digo, ya, eso es porque hemos... Hemos bajado o hemos perdido, digamos El tema del posicionamiento en YouTube Pero bueno, ya lo iremos recuperando poco a poco, ¿vale? O sea, tampoco... No creo que sea demasiado complicado Eso espero Va lento, ¿verdad? ¿Por qué voy con 10... 210 y típico de... What the fuck? ¿Por qué voy así? ¿Por qué veo 200 de ping? ¿Estamos tontos o qué? No veo aquí la pedazo de... De estas de que se ha metido el papu, tú Eh, ¿qué me pasa? ¿Por qué voy a este ping? ¿Tengo por aquí algo abierto? No sé, bro Vamos, por aquí, vamos, por aquí Pero tenemos ahí Lo que pasa es que no sé cómo irá esto de ping, tú Gua, me va ultra lento, tú Me va ultra lento, eh ¿Qué viene? No lo veo, tío O sea, me va ultra lento el juego No sé qué pasa ¿Cómo voy a 220 de ping, gente? Estoy con vosotros en el atal Ah, pues la pistola Eh, no sé que tengo abierto Pero diría que no tengo nada 220, madre mía Hello Mijos What happened? Saluden por la ventana Que igual estoy por ahí con vosotros Toma, guantacho Pues... Hemos probado una cacalara, malamente digo, eh Pero es que no sé Ok, amigo Ok Es que me tarda todo hasta más ¿Qué cojones, tío? Es que noto hasta lento el juego Los movimientos y todo Pero tengo todo bien puesto ¿Qué ha pasado, tío? Gráfico Está todo bien Qué extraño, gente Es que noto todo, digo Hasta lento el juego de movimiento Digo ¿Qué ha pasado por aquí? ¿Cómo tengo el foo? Lo tengo bien, ¿no? Está apachando, gente Madre mía 225 Pero estoy en mi server ¿Cómo se ve el server donde estoy? ¿Ya no se puede ver o qué? ¿Qué es esto? ¿Dónde coño estoy jugando? Amigos Estamos en Latam Sáquenme de aquí, por favor Pues sí No, no, qué raro, eh Es que va ultra lento cuando tira las cosas Mira, parece que va a estar muy la luna Qué raro, ¿no? ¿Qué es esto? No voy a ni reforzar ¿Para qué? Si va a tardar dos horas en reforzar Vale, ya quedemos por aquí arriba A ver si vamos a algún mamánote He hecho, vamos a reforzar Este va Let's go Pero sí Tengo tres problemas de asever ¿Qué? Sinceramente Eh, voy a hacer Voy a hacer una cosita Bueno, le he disparado Uy, no le he dado Digo Ah, sí, sé que le he dado Voy a cerrar algo A ver si es que tengo esto abierto A ver Esto lo quito No sé Voy a cerrar las ventanas que tenga Vale Muchos puntos rojos Vale, me ha bajado 20 de ping Ah, me ha hecho enemigo Ay, que se me ha caído ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Qué bueno soy! Me ha bajado 100 de ping, eh Contra la tontería ¿Qué está pasando? Que te estoy muy asustado ¡Ay! ¡Cógedme de la mano! ¿Otra vez? ¿Pero esto soy yo? ¿O son todos? ¿Soy yo solo, verdad? No sé qué está pasando Tengo miedo ¡Tengo miedo! Vale, tengo 120 de ping Literalmente, con 120 de ping Tengo que ir Haciendo los fastpicks Que te cagas tú Claro, soy buenísimo Pues normal De nada, chavales De nada Muy bien en trabajo Claro De nada, amigos De nada Así es Tío, que no sé qué pasa Mira, me está bajando Me está bajando No, me vuelvo a subir No, parecía que despegaba Pero no, vuelvo a aterrizar el avión Qué extraño, tío ¡Qué demonios! What the fuck? ¿Qué es esto? Ok, pues nada En defensa O sea, en ataque Este tío dice Esto ha sido increíble, caramelo Y dice No entiendo cómo eres así de bueno Digo Si lo sé, lo entiendo Tío, es que me tarda todo Hasta en buscar ¿Qué cojones? Así es mi vida, gente Un día voy A 40 de ping Al día siguiente Estamos en lata A 200 Grande Bonito Y sí, sí que este vídeo Se va a llenar de caramelo Ahora nos comprendes Caramelo Welcome Caramelo Toma unas papitas De limón Caramelo Toma unos tacos Al pastor Digo, gracias, gracias Tiene mucha hambre Ha sido un largo camino He cruzado el charco Y había mucho Mucho mar Y mucho hambre Por el medio He pasado muchas horas Con mucho hambre Darme los taquitos Al pastor Gente, hace poco Nada, sí que igual Hace poco fui a un mexicano Y lo digo Pero fue un mexicano De aquí de mi ciudad Y estaba malísimo ¿Vale? Pero os lo digo No creo que fuera Porque la comida mexicana Este mala Que no va a ser así ¿Vale? Porque ya probé Varias veces antes Mexicano Bueno, mexicano En otros lados Y me gustó ¿Vale? En otras ciudades y tal Y sí que me gustó Pero te digo Aquí ni por asomo O sea, no me gustó nada El pan súper O sea, digamos La La masa del taco Para así decirlo Estaba súper soso Súper duro Encima No sé Estaba raro Bueno No estaba duro Era rancio La palabra es rancio Luego estaba todo muy malo Se supone que era picante Ahí no picaba nada Y siempre digo Uy, aquí nos han hecho A3-14 ¿Eh? Nos han estafado A la King de Red Bull A la King de Red Bull Hombre A 220 Bueno, estoy flipando Gente, así que en esta No creo que mate mucho Porque, pues eso La verdad Estoy aquí flip Ahí va Ven a de allí Vamos asegurado Vale, al menos Ya ahora me puedo mover bien Ya sabéis Cuando tengamos O sea, cuando tengáis el final Todo lo que tenéis que hacer Es mucho pre-fire ¿Vale? Mucho pre-fire All game O sea, all time Todo el tiempo Haciendo pre-fire ¿Vale? Todo el tiempo Vuestro punto ¿Vale? Vuestro punto clave Son los pre-fire Adelante, chaval Adelante All time ¿Ok? All time Va, chaval Tira Si no he entrado, tío Qué puta estafa, ¿no? Hostias Venga ya, hombre Pero si me he ido de ahí Hace medio Le voy a dejar a Kirkan ¿Vale? ¿Le he pegado? Diré que si le he pegado Aunque mira el lío ahí detrás A ver ¿Cómo me he matado Estando ahí? ¿Se te había tomado por saco? Qué mentira Oh No has trae No has trae No has trae, chaval No has trae Igual, por ejemplo El Capkan A ver, el Capkan Me lo he comido Sinceramente El Capkan He hecho Madre mía Vengo con hambre Me lo he comido entero Me molaría perder esta Y luego ir a defensa Así para ir enseñando de nuevo Armas Porque con el tema del ping Pues ni me he entrado Sinceramente Ahí se iba a matar algo ¿No? Vale Pues Está piquinash Que vale, amigo Muy bien Crack Van a estar seguramente O arriba En dormitorios O en Abajo En taquillas ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque ya han elegido cocina Y no creo Que la mala suerte Sea de que les toque Bueno, mala suerte Entre comillas De que les toque En meeting ¿Sabes? Meeting cocina Diría que no Espero Esperemos que estén Arriba Estén arriba Guay ¿Vale? Vamos, estoy flipando Ahora mismo I'm flipping, bro ¡Hueva! Ay, coño ¿Te puedes creer Que le he dado al Alt Para mirar atrás Como en el rastro Seré imbécil Vale, eso es que van a hacer aquí ¿No? ¿No sube? Están abajo Virgilio Pero bueno Qué mal Racista Ah, no Sí, también va Va a ir a 250 Es que no he hecho ni el intento Oye, gente El truco Para la gente Que tenga el pin alto Es Piqueos rápidos Piqueos rápidos Piqueos rápidos Y más picos rápidos Siemprefire ¿Vale? Todo el rato All time Piqueamos rapidito Madre mía Cómo se va la sensibilidad Por aquí Más que fusiladas Vale Vamos a ir Entrando por el príncipe Aseguramos De que no haya nadie En torre ¡A torre! Se rompe al rato Se rompe totarde Vamos para aquí abajo Ah, he roto el de abajo Perfecto Sí, una máquina Me la que me entera Perfecto Te parece que le pecaba la sombra Bueno, es el pin O sea, en mi frente Ni ha aparecido A ver Guau, lo tiene de frente Cómo no se ha visto nada Vale, gente Pues somos buenísimos La verdad Tío Con este pin Es imposible jugar Imposible Teniendo 110 100 Vale Se puede ¿Por qué? Porque yo he estado jugando Enlatan a 110 Cosas así Vale Y he podido jugar perfectamente Igual tenía que hacer Un pelín más de esfuerzo Por el tema de los Prefire y etc Pero aquí es imposible Es que no veo las cosas De hecho Está disparando a la hela Y la se lo sangra al rato Pero bueno Un placer Vamos a ver el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!